Hey, hace mucho que no te había visto, si dices que no pues no te insisto, pero tengo que decirte Hoy te veo diferente, no se falta, por fin te tengo de pronto, dime que loco Yo ando solito y tú no andas con él, tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero verte, la gracia por último Baby lo nuestro es algo bonito, yo me acuerdo tú y yo de chamaquitos, si rompo el hielo después yo lo derrito Tú estás fría como Denver, porque extrañas el canelo, te pillo contra la cuerda y que tú canelo El vino está en Carlos, pero él amelo, yo sé que estoy con él, pero no me da celo Ahora veo que ese culo está más grande que ayer, todavía tengo tu foto, cuesta en el cel A veces pienso lo que pudo ser, eh, eh, eh Pa' que te enamore, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone, esto lo vamos a revivir Pa' que te enamore, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone, esto lo vamos a revivir Por fin te tengo de frente, dime que es lo que es, eh, eh Yo ando solito y tú no andas con él, tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero darte La gracia por último, yo quiero agradecerte, thank you, quiero chingarte I wanna fuck you, decirte I love you, quiero ver ese culote en pineapple Y tú sabes que el nene no se persea, ay, yo te lo tengo donde sea Mami, sé que me deseas, no me voy a poder, o sea ni se queda Que tú me olvides, no creo que pueda, dice y tú no te, yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente, no sé por qué Por si te tengo de frente, dime que es lo que es Ese culo te va a darme que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba, ese culo te va a darme, que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Pa' que te enamore, tú tienes al otro, baby Pa' que te enamore, que ayer, 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 que a